¡Suscríbete al canal! Hoy me acompaña Prime MegaGamer Muy buenas ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos para grabaros Una partida de League of Legends Que ya sé que a muchos os gusta ver alguna partida Y estamos en la nueva pantalla de la criata del invocador Y enseguida pues Le he dicho, Prime ¿Quieres grabar conmigo? Y Prime me ha dicho Pero luego me ha dicho Venga que te pago y te compro unas palomitas Y digo, venga va Y por las palomitas, si son de colores Entonces si El centro de juegos no llega a ese presupuesto Bueno Pues nada Estamos en la nueva grieta Como podéis ver los gráficos han cambiado Bastante Yo he jugado solo una partida Y no tiene problemas de estabilidad Ni nada, puede que Algunas cosas Como el varón y tal Pues veáis algún error O alguna historia Pero no es muy grave ¿Te gusta Prime o qué? No Es raro ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Es que es raro Entonces como es raro pues ¿Raro por qué? O me parece una mierda Lo veo como súper Me da una sensación como de soso ¿Tú sabes lo que acabas de decir? Por ejemplo, mira los árboles Estos donde yo estoy Si Si puedes poner la cámara Me parecen más falsos que los anteriores A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú tío? A todo esto Varus Ah vale Ah vale Que están ahí toparados Están ahí toparados Si Pero mira la cascada Mira la cascada que tienes aquí Aquí arriba Hay una cascada ¿Aquí? ¿Aquí? Ah es verdad Es verdad Una cascadita ahí ¿Has visto que chula? Da igual Una cascada con un par de libélula No va a hacer que... Una libélula Es una mierda Está muy guay tío Nada Y bueno como novedad pues No han cambiado bastante ¡Mira los minions! Si los minions los han cambiado bastante Y ahora son rojos Son rojos de color rojo Ahora molan más los azules de los rojos No sé que decirte A mi me gustan más los azules Oye tengo aquí Tengo dos gente aquí tío Tengo dos tíos Oye me vienen dos por dos eh No es por nada Si porque los bots no juegan con jungla Ya pero bueno Que los API ¿Ya? Madre mía Claro si son bots Si pero... Está en el level intermedio No son cualquier cosa Bueno Bueno deciros que... Esto es una beta ¿Vale? No es la versión final O sea que cambiarán muchas cositas Como por ejemplo eso que ha dicho Prime De lo de los árboles Eso seguramente... Lo cambiarán Y... Bueno las animaciones de los enemigos también lo van a cambiar Pero bueno... Coméntame... Coméntame... Prime Es que... Es que me parece una... Una caca muy caca ¿Tú sabes lo que se está gastando... Riot Games en... ¿En esto? ¿En esto? Y no te acaba de convencer ¿No? No sé... No sé por qué ¿No? ¡Ay que me matan! No te acaba de convencer Pero bueno No mira... A mí no me convence porque me han matado Me he columpiado ahí... Con NAR Claro como son bots Dicen... Esto me los cargo No te creas eh... Hay que ir con cuidado Las torres... Las torres molan Sí ¿Verdad? Si te fijas... A lo mejor no te has dado cuenta pero... Al principio... Estoy en mitad de una batalla No... Ya pero al principio... Al principio de la... O sea en la base... Corres más... ¿En la base? En nuestra base... ¿Han puesto aumento de velocidad? Sí, han puesto aumento de velocidad, sí Aumento de velocidad... Aumento de movimiento... Aumento de movimiento... Aumento de movimiento... Velocidad... Me da igual... No atacas más rápido... Simplemente corres un poco más... Empieza la fiesta... Muy bien, muy bien... Si me gusta... No, con a Mumu... No estoy ni atento de las hits... Ni nada... Estoy en plan... Joder... Con doce minions solamente... Tendría que tener el... Cuádruple, ¿sabes? Pero bueno... El sonido... Ha disparado la torre... Un poquillón quitante... En plan... Suena... 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 Caca... Sí, pero cuando explota... Mola mil, eh... La verdad... Joder... Mira, mira, ahí... Voy a acabar... Con su vida en 0... 23... A mí me están haciendo, eh... Menos mal... Que Lee Sin viene a ayudarme... Ayuda... Ayúdame Lee Sin... Que estoy en la U, eh... Joder... Es que no... No les quito nada... A Gareth no le quito nada... Me han echado... Me han echado flash, eh... Me han echado flash... Mierda ello... Ahora cuando te echen flash... Cuando te echen flash... Cuando te echen flash... Eras tú... Me dirás... Ay... Me han echado flash... Me han echado flash... Bueno... Eh... No hay muchas novedades... Que puedo... Que pueda decir... También es verdad... Que he jugado una vez... No... No podría comentar... A ver... Pues... Yo aquí no veo... Velocidad de movimiento aumentada, eh... ¿Belín sí? No... ¿Cómo que no? No... Si no lo indicaría... Ayer... Ayer sí que... Yo... Yo empezaba a brillar, tío... O sea... Yo sigo teniendo... El... Eh... En la misma velocidad de movimiento... Así que... Eh... Que no están haciendo la torre... ¡Fuera! ¿Qué torre? ¡Fuera de mi torre! ¡Fuera de mi torre! ¡Fuera de mi torre! Ya está el Garem... Enchufado... Que lo sabe... Ahora te la he iniciado... A ver... Estos niños... ¿Me ayudáis? ¿Me ayudáis o algo, tío? Madre mía, tío... ¿Qué pasa? ¿Voy a tener que ir yo a ayudarte? ¿O qué pasa? Pues... Es que... Me vienen dos... Es que no... ¿Y yo qué hago, tío? Con la... Tía compadre... ¡Ja! Estoy OP... Aprende, chaval... Que te están ganando las minions... Bien... Y no me digas que es que son dos contra uno porque tú subes más rápido de nivel... Sí... Subo más rápido... Pero... Me están haciendo, tío... ¿Pero qué tal es? Hasta que no llegue... Al seis... Vamos... Mira, con esa cosita adorable y no puedes hacer nada, eh... Te has hecho un mojón... Y te van a matar... Ya... Sí... Estoy de la UBI, tío... Me piro... Venga, la torre debajo está lista... ¡Jope! ¿Cuántos sois? ¿Dos ahí? Claro... La línea del bot... A ver... Ya se va... Ya se va notando que quito un poquito más... Pues... Pues voy a empezar a aprender chicoslovacos, ¿sabes? Chicoslovacos, ¿sabes? Chicoslovacos... ¿Por qué? Me han dicho... Me han dicho que mula... Me vas a quitar tú el... 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 El campeón... Eso que es... No necesito aquí ningún gankeo... ¿Eso qué es? ¿Para poder hablar el idioma de League of Legends? Que hablan en chipriota... No, es karma... Que es que no se entiende una mierda cuando hable... Entonces digo... Bueno, pues era chicoslovacos... No sabría yo qué decirte... Soy idioma del... Del norte... Dios mío de mi vida... En fin... Oye, es que ya se han recuperado toda la vida... Es que no sé cómo lo hacen, tío... Les estoy cascando a full de power y no mueren, tío... Es hack... Hack... Los minions... Claro, claro... Que parecen nuevos... ¿Sabes lo que me hubiera gustado que hubieran puesto? El... Los puestos de la muerte... En el nuevo mapa... Wow, wow, wow... Que vienen a por mí... Que vienen, que vienen, que vienen... Mira, mira, mira... Eh... Ese, ese, eh... No está el... El Amumu aquí... ¿Amumu es? No... No, está aquí abajo... ¿Cómo se llama? El... Ya lo diré... Si, Amumu... Ah, pues sí... Lo había dicho bien... Es que... No hay forma aún de aprenderme los... Los nombres de los... De los... De los personajes... Mierda, estoy sin mana... Ah... Yo no gasto mana... Me están atacando los míos... Me cago en la leche... Corre... 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 Vente, vente... Vente... No, no, no... No eres tan valiente, ¿no? Ahora, 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 ahora... Tú eres mío... 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 Nada... Mira que no le doy con la piedra, tío... Tengo la leche... Otra... Bueno... Bueno, vamos... Pero... Volvere... Ay... Joder, cómo corre el Garem, tío... Because I'm happy... Muy bien... Pues... 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 Este Garem está OP, a lo... No le quito un cojón... No muero... Hostia, wey... ¿Qué pasa, chavales? He vuelto... Jaja... No muero, no muero... Jaja... Jaja... Me ha... Me ha hecho tirar el... La vida... Ya, otra vez... Tío... Que no puedo con él... Nada, tío... Surrende al 15... ¿Qué surrenden, hombre? Tampoco es para eso... Tampoco... ¿Pero qué haces? No hay nada... Que no es mal... Abre... A fregar... Me están cascando... A base de... A base de 10... Venga... Hostia, tío... Ay... Yo me estoy comiendo aquí daño a Drogminion... A full de power... Pero... No pasa nada... ¿Por qué? Porque puedo... Uff... Estoy de la UE... Yo la tirare dentro de un rato... Madre mía, todavía voy por la base, muy mal Estoy bien ello, estoy bien ello Que a mumu se ha pirado y me ha dejado un poco de respiro A ver 400, puedo ponerme vida Voy para allá Hostia, te froscan, te froscan, te froscan, adiós Me froscaron Eso me pasa por confiarme Ah, y también la animación de las torretas O sea, no es la que decían en Riot Games En Riot Games decían que la estatua se caía y se quedaría un agujero ahí en azul Y no, se queda la estatua ahí toda enganchada ahí dentro No, pero a lo mejor son las de... no, no sé No, dilo, dilo No, yo no voy a poner la mano en el juego ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, somos redactores de una página de videojuegos No, no he dicho por centro de juego Lo he dicho por Riot Games Hay que especular, hay que especular A lo mejor Riot Games nos oye este gameplay y dice Ah, pues sí, es buena idea, ¿sabes? Pero por favor, si llevamos 10.000 años gritando por el servidor de EUWES Y fíjate, sigue siendo una mierda Eso no lo van a reparar ¿Qué pasa? ¿Que los europeos no jugamos al LOL? Joder, tío No ha llegado No ha llegado Es que no estamos... no... Estoy, coño, que no me encuentro Ok, muy bien, venga, pelea Los europeos no... no jugamos mucho ¡Mama, tío! ¡Mama, tío! ¡Mama, tío! ¡Mama, tío! ¡Mama, tío! ¡Mama, tío! Me cago en la leche Y el G se la lleva a toda Me voy a ir a por un sapo Para enseñarles Para enseñarles el sapito ¿Dónde está el sapo? ¿Varón habrá salido ya? Sí, creo que sí Mirad, este es... Ah, pues no, aún no ha salido Joder, ¿cuánto tarda en salir? Pues me hago el... El este... ¿También? Jope, macho del jungla ¿Cómo va? Aquí está el sapo Menos mal, me ha dejado el sapo ¿Ya has visto el sapo, Prime? Sí, lo estoy viendo ahora mismo Yo creía... Creía que iban a ser diferentes En cada sitio, pero no Mira el lagarto Ya no es lagarto Ahora es el tronco Ah, ¿Ya has visto los lobos? Ah, ah Es tipo... Es tipo Cerbero Como el de Final Fantasy ¿Te acuerdas de Cerbero? Con las tres cabezas Pues es igual Y dicen que con Warwick Puedes interactuar con él Pero no sé cómo No me hagáis mucho caso Me lo dijo el otro día Una amiga mía Que si eliges a Warwick O te los cargas antes O huyen O no sé qué historia Vamos, vamos, vamos Que bukake Me tiene ya estar lo mismo y yo Tienes ya harto Te lo haces, te lo haces, te lo haces, te lo haces, güey Me tiene harto Me tiene harto Dale, dale No tienes algo Que ya lo sé Dale, güey También tú ya Hostia, me estaba dando la torre Es que había puesto como... Mira, mira, mira Otros payasos Otros payasos Otros payasos Otros payasos Casi, casi Casi te los haces Nosotros vamos a tirar torre ya Creo Vale Vale Pero esto no lo había tirado hoy Ah, no, es verdad Todavía no lo había tirado Vale, ya está Joder, macho ¿Te han hecho? Con el puto tarillo Qué pesadilla de hombre Te me la he empado, hombre Pesado Te tira flash Te ha tirado flash Te ha tirado flash Y hay puertas en el escenario No sé a dónde van Vamos, vamos, vamos ¿A quién viene? Corre, compadre Que te pillan Lo que sí que no han dicho Lo que sí que no han dicho Es el mapa de Aram Si lo iban a cambiar No Eso no ¿No lo ves? Ajá Pues si cambian todos los gráficos del juego Bueno, NAR no NAR ya está de nueva generación De skin Mamá, Rubén inventando esa historia Es verdad Es verdad Es verdad Lo dijeron Que NAR ya estaba preparado Era mentirosilla Que no, tío Que no Que son mis fuentes Que yo lo sé Las fuentes Es la única fuentes Que tú tienes La del parque No es tuya La del ayuntamiento Bueno, pero son fuentes Oye Oiga Así es como se hace una revista De videojuegos Primero se empieza con el parque Y luego te vas al polideportivo Claro Y luego te va a pedir limona Con mi sombrero Porque es que necesita fondos Y no lo hace una mierda En plan Ay, dadme noticias ¿A dónde vais? A ver, ¿qué estáis haciendo? Uy, tía, ello Eso me ha pasado Uy Pero Dale Se os ha escapado Que se me ha escapado Mira, 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 mira Se os ha escapado Ah, no, hasta ahí Que fuerte ¿Te la ha quitado? O la te ha quitado la muerte No, me la ha quitado no Que ha hecho bien Y ya está Vale Tampoco son bots O sea, no me... Además, yo cuando juego de carril Tampoco no me importa Ya, fíjate Yendo como va la partida A mí que me roben muerte Ya más adelante Y encima se va el subbot Incluso al subbot le viene bien Leñez Porque luego se tiene que hacer Un poquito Para servir de algo Para poder tirar Y matar a gente O sea, luego un subbot Es que no se puede nada Me duele Mira, mira, mira Mira, mira Karen, no me haces nada Y yo a tomar viento Y yo a tomar viento A tomar viento A tomar viento A tomar Y esto ¿Qué hace? 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 Mira, que me quita Me quita la muerte Ah, me ha quitado la muerte Bueno, me piro Espera, voy a enseñar Ya que estoy por aquí Voy a enseñar el rojo Ah, el rojo Lo he visto yo antes He pasado por al lado Son bichos muy raros, tío Son tronco Es un tronco Con una bola Una bola roja En plan Amiguito de Maokai ¿Sabes? No sé La familia Tiene que Meterse en el juego ¿Sabes? Tiene que vivir de algo Mira, estoy viendo ahora a Barón Esto es súper tocho Es enorme A ver, Barón Yo quiero verlo Ah, vale, vale Espera ¿Lo ves? Más, más ello Ocha eso 10.000 metros de altura Y 25 Pues tiene Ah, no, la altura La tiene arriba 11.131 Ah, vale Si No, eso es la vida Ah, bueno Ya, ya, ya Ya lo he pillado No, no Es que Es que es tarde Tú ya sabes Que soy medio rubio Y esas cosas Ya sabes Ya sabe usted Luego cuando se vayan Al pie de las noticias Se aparece un perfil Verán que eres más negro Que el azabache Eres negro tizón Pero bueno Pero eres rubio Si No, no No te creas Las raíces Las raíces son rubias No, no Ya me verás Ya me verás Te creas Me estoy moviendo rubio En serio No, rubio Cada vez que dice Me voy a teñir el pelo No, no No me lo he teñido al final Así que Ahora cuando salga Los directos No me vais a ver Con el pelo teñido Vais a ver Un pelo panten ahí Un pelo natural Un pelo al natural Mira Mumu Mira Mumu Mira Mumu Mira Mumu Vuelve aquí a Mumu Asqueroso Cuidado con fiestics Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Wua! He fallado He fallado He fallado No, la V No, no, no Este muere Este muere también Este muere No, no No, no Eso sí Eso sí Pero morirá Pero morirá Pero morirá Toma Toma Asqueroso Unar cuando está En modo En modo chiquitín Las torres Vamos Como el respirar Esto está Esa que no me la conozco yo ¿De qué? El de morir Como al respirar Sí Me voy inventando cosas Tío Me he vuelto chiquitín ya Mira, ¿has visto las animaciones De cómo explotan? No A la Ubi Me la has robado Me la has robado Sí, a KS Me la has robado Veste a fregar, hombre Mentira Mentiroso Mentiroso Mira, mira Me están cascando Adiós Claro que te están cascando No me va a traer un mierdillo Pero es que no me ayudas ¿Qué te voy a ayudar? Si estoy muerto También te ha matado Hostia, el Yi ¿Cómo está, chaval? Se hacen ya la partida, ¿eh? Ah, pues no No, porque ahora está Garem Ahora está Garem Se los come ellos Sí, sí, Garem, sí Está muy OP A ver, ¿qué me hago, tío? Para terminar la partida Ah, me voy a hacer esto ¿Qué es OP, Arued? Me ha asesinado 4D Mira, mira la pinta Mira la pinta Mira la pinta Mira la pinta Que está OP Que está overpower, tío Penta-kill Penta-kill Estar OP es Estar overpower ¿Estás seguro? Sí Tú crees No No sé, tú dirá Sí, OP power, tío ¿Tú crees? Sí Vuelvelo a decir Vuelvelo a decir OP No De lo de... ¿Tú crees? ¿Eso piensas? Sí ¿Seguro? No, es que cuando Cuando me repito dos veces Al final les digo Hostia, tío ¿Dónde estás metido? Vamos ¿Qué te has hecho, tío? ¿Te has metido ahí dentro? Correcto Crea una foto flash o algo ahí Madre mía, tío Te han ido todos a recibirte Han dicho Hostia Que viene el pro Viene el pro Hostia, yo no les saco nada, eh Hostia, güey Es que vienen dos, tío Se han hecho una piña ahí, eh Hostia 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 Mira, mira, mira la vida Como le va bajando Puma ahí Y para terminar Una espada por la espalda Lo tengo clavado ahí en mitad Y dice Zasca Hostia Y se van a trinchar el pavo Mal asunto Pues nada Hostia Estos han sido Les he regalado una muerte Y tú también Ande ya Hombre Nunca se ha regalado una muerte No un poco Solo se fedea Solo se fedea Y no morimos Solo respawneamos Mira Mira el Tireci Como se tira el Zonya Lo he visto ¿Qué zonya? Estos bots Si, si, si Están opes Tú sabes que el 60% Del grupo de Riot Games Están preparando O sea Están solo desarrollando Los bots Para League of Legends O sea Están trabajando más En los bots Que en todo lo demás Pues me parece una patochada Pues no, tío Pues la gente quiere Pues no Porque la gente No suele jugar a los bots Suele jugar rankers Suele jugar cosas No te creas, eh Hay mucha gente que juega bots Para subir de rango Bueno, de rango Para conseguir experiencia Pero si me parece una patochada Ya Pero hay mucha gente Que lo hace Por ejemplo Es un huracán Tío Es un huracán To que te he hecho Hostia Ellos ya me van a empezar Hostia Hostia Voy, voy, voy Sálvame NAR Pero ayúdame Tú también Pero ayúdame Ayúdame Toma a ellos Le inmovilizo Tom ¿Me has visto saltar? Te he matado ni el aire ¿Me has visto saltar? Hostia, te vienen los cuatro Güey Hostia, adiós Mira que remontad, chaval Mira Los Wynions Mira los Wynions Los Wynions Echala super sudito Super sudito Mola Sí Adiós inhibidor Esto está finiquitado Hostia tío Es que Yo por qué no lo estoy grabando Si no te lo enseñarías luego Ha sido en plan Has saltado Te ha pegado en el aire Con la espada Y ha sido en plan Yo quita de aquí Mira Te voy a decir una cosa Lo bueno es que Yo sí que lo estoy grabando Y se ha visto Como he saltado Y me ha pegado Te ha pegado en el aire Sí, me ha pegado en el aire Y te mata Hostia, si tengo el Doran aún, tío Madre mía Aún tenía el Doran Comprado Me cago en Mamá, yo te he dado cuenta Que la de la tienda Es de tu familia ¿De mi familia? Sí, sí Y tú, mírala Es como Pues se parece al NAR Es un Jorden No, pero es como No, no Es un Jorden O sí Es de como ¿Y qué es NAR? Jorden es Un Veyborn No, NAR es un Jorden Como Como Teemo Es de tu familia ¿Es de tu familia? Sí ¿Caros? No, sabía Guau ¿Qué? ¿Se ha pegado? No Ah, vale ¿Que ahora Se terminan así las partidas O cómo va la cosa? No Bueno, pues Pues nada Yo Conclusiones Conclusiones A ver, tú Porque ya Vamos ¿Te ha gustado? Me gusta Las torres Los edificios De la base Y los cambios Que le han dado a las personas Ahora Mmm Ay Luego ya El resto Es que ya te digo Es que Queda todo como Falsos ¿Te ha pegado así? Tipo pastel Tipo acuarela ¿No te gusta? No demasiado ¿No? No sé Será porque Será porque Estoy hecho al mapa anterior Y hasta que me acostumbre Pues bueno Todos los juegos MOBA Están haciéndolos así O sea En plan Tipo pastel Y tal Bueno Pues nada Prime Yo Pienso como tú Yo creo que Es una buena iniciativa Por Real Games El poder cambiar Y darle un change Es una buena iniciativa Por ese 40% De Riot De 60% Porque lo otro Lo están trabajando Solo con bots Y nada A mí es que me gusta Ese tipo de gráficos Y texturizado Aparte que es muy fresco Y le da Pues otro estilo ¿No? Y nada Prime Pues si no tienes Más que decir No quieres Enunciar nada De tu canal Yo Molo demasiado Para enunciarme ¿Sí? Sí Mi swag Se desprende A través del sonido Bueno pues Bueno deciros Que tendréis Más swag De Prime Abajo No Hombre ya está En mi canal Subo gameplay Para rodear Y poca más Que quiera que se pase Y el que no Pues ¿Por qué se joda? Que no se pase Pues nada Prime Muchas gracias Por haber estado conmigo En esta partida No, no Gracias Quiero mis palomitas de colores Yo ya he dicho Al principio Mira pues Espera Que me voy a desplazar De Valencia Hasta allí Hasta Córdoba Aposta Y os voy a mis palomitas de colores Nada Nada Ahí hay un buen mensajería Y hasta aquí La nueva grieta Del invocador De League of Legends Ya sabéis chicos y chicas Like y favoritos al vídeo O suscribiros Si es la primera vez que no os veis Entrad haciendo juegos Puntar en base A los gameplays Entre otros Caja de comentarios Para dudas Impresiones O lo que queráis Y sin nada más Que deciros Les pido a la vez Sed felices ¡Suscríbete!